No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a hablar de mi, te van a preguntar y también Que fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos serrimosos Te van a platicar de mi, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos serrimosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y de nuevo para ti, la novedad norteña Te van a platicar de mi, te van a preguntar y también Que fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos serrimosos Te van a platicar de mi, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos serrimosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe